Después de habernos ocupado ya de las tres principales figuras de la temprana escuela de Frankfurt, Horkheimer, Marcuse y Adorno, ha llegado la hora de introducir un segundo interludio en el devenir de nuestro curso. Ya lo habíamos hecho, un primer interludio al introducir la figura de Lukács, pensador de gran influencia en la escuela, pero ahora nos corresponde dedicar un segundo interludio a la figura inmensa de Max Weber, un pensador que también tuvo mucha influencia en la primera escuela de Frankfurt. El objetivo de estos interludios, tanto el de Lukács como el de Weber, es tratar de mostrar cuál era el universo discursivo desde el cual pensaba la escuela de Frankfurt y por eso hemos creído necesario su incorporación en nuestro curso. Ellos contribuyeron mucho a delinear ese universo discursivo. Max Weber resulta clave no sólo para entender conceptos tales como racionalización y racionalidad instrumental utilizados ampliamente por la escuela, sino también para comprender la función social de la ciencia, que es uno de los temas centrales de los que se ocupará la escuela y en particular el pensamiento de Horkheimer. Podemos leer entonces a Weber como un antecedente inmediato del texto Teoría tradicional y teoría crítica, escrito por Horkheimer en 1937 y del cual nos ocuparemos muy pronto, por lo cual hemos elegido de Weber su conferencia del año 1919, La ciencia como vocación que yo citaré aquí de la traducción de Alianza Editorial incluida en uno de estos libros de kiosco de mi época de la universidad. Es por tanto la noción de ciencia, de la función social de la ciencia que tiene Max Weber en la sociedad y en la universidad, lo que en este momento me interesa resaltar. Bien, voy a comenzar entonces haciendo una breve contextualización de este famoso texto de Max Weber. Esta es la primera conferencia que Weber dictó en Múnich unos meses antes de su muerte, invitado por un grupo de estudiantes bávaros. Sus integrantes se reunían semanalmente en una librería de la ciudad bávaros y allí llegó el ya muy enfermo Weber, apenas tenía 54 años, para dictar su conferencia ante un auditorio expectante. Era un frío día de noviembre de 1919, poco después de terminada la Primera Guerra Mundial y en medio de una gran expectación sobre el incierto futuro de Alemania. La juventud alemana esperaba algún tipo de respuesta por parte del muy respetado profesor Weber. ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Alemania había sido derrotada en la guerra y dos años antes se había producido la Revolución Rusa, marcada por algún sector o mirada por algún sector del estudiantado alemán con simpatía. Recordemos lo que habíamos dicho al comienzo de este curso, de cómo la Revolución Rusa tuvo incidencia en la formación del Partido Comunista Alemán y cómo de allí surgió una división al interior de la izquierda alemana y se produjo la Revolución de Noviembre en Rusia, que terminó con la muerte de Rosa Luxemburg. Otro sector estudiantil parecía orientarse hacia la idea de que la ciencia podría crear las bases para construir un mundo mejor, es decir, la recuperación de los viejos ideales positivistas del cientificismo en el siglo XIX. Aún otro grupo de estudiantes tendían a adoptar una actitud anti-intelectualista, incluso mística, muy cercana a la figura del poeta Stefan Georg, con su rechazo total a la ciencia, a la democracia, a la modernidad en general, en nombre de una recuperación de la vida estética, de la vida libre. Finalmente estaba todavía el deseo de algunos de recuperar el ideal romántico de la universidad humboldtiana. ¿Qué les diría el viejo Weber a todos estos estudiantes? Max Weber inicia su esperada conferencia con una pregunta. ¿Cuál es hoy la situación de un graduado que está resuelto a consagrarse profesionalmente a la ciencia dentro de la universidad? Es justo el tipo de pregunta cuya respuesta esperaban los estudiantes. ¿Cuál es el destino de un graduado que desea dedicar su vida a la investigación científica? Es decir, ¿qué pasa con aquellos estudiantes que tienen vocación, que se sienten llamados, convocados a seguir una vida dedicada a la ciencia? Aquí aparece de nuevo, como en otras obras de Max Weber, la palabra vocación en alemán beruf, que puede significar tanto ejercer una profesión como sentirse llamado o convocado a ejercerla. Para responder a la pregunta sobre las perspectivas de una carrera universitaria para alguien que tenga la ciencia como vocación, Weber recurre al método comparativo. Compara la situación de la universidad alemana con la de la universidad estadounidense. Recordemos que él había estado en los Estados Unidos a comienzos del siglo XX, en el año 1904. Y dice que en Alemania un egresado debe subir dos peldaños, el de privado docente o investigador sin sueldo, que trabaja como asistente, y luego, una vez obtenida su habilitación, sube al segundo peldaño y recibe la titularidad como profesor ordinario. En Estados Unidos, en cambio, la carrera académica de un joven que inicia su trayectoria comienza con el nombramiento de assistant, por el cual recibe desde el comienzo un salario fijo. Esto quiere decir que en Alemania el joven investigador no recibe emolumentos por su trabajo y no puede vivir de la ciencia, sino que, al menos durante un cierto periodo de tiempo, tiene que estar en situación de sostenerse con sus propios medios. Página 181. Lo cual significa, dice Weber, que, cito, entre nosotros la carrera científica está edificada en definitiva sobre supuestos plutocráticos. Fin de cita. ¿Y qué significa esto? Que los científicos son reclutados entre la clase más rica y más pudiente del país, que goza de poder influencia a causa de su riqueza. La universidad alemana favorece, por tanto, la formación de una especie de oligarquía científica que favorece no a los jóvenes más capaces, sino a los más privilegiados, que son luego los que ocuparán las cátedras como profesores titulares, de las cuales ya no podrán ser destituidos. La formación, por tanto, de una especie de secta que Habermas llamará luego los mandarines de la universidad alemana, que se comportan como señores feudales que promueven sólo aquellos estudiantes afines a sus propias posiciones políticas y teóricas. Página 183. Esto hace que las cátedras sean verdaderas fábricas de discipulados, lo cual repugna mucho a Weber, pues la universidad que tiene en mente no es ni una iglesia ni una secta, sino el hogar de la libertad espiritual y no el escenario para el forjamiento ideológico del alumnado. Pero, aunque diferente, la situación no es mejor en los Estados Unidos. Allí el assistant recibe ciertamente un sueldo durante sus primeros años. ¿Y por qué razón? Pues porque son empresas privadas las que invierten grandes sumas de dinero en la investigación, de tal manera que en los Estados Unidos, dice Weber, se produce un fenómeno que ya denunciaba Marx en el capital. Cito. Se produce en ellos la misma situación que en todos aquellos lugares en los que interviene la empresa capitalista, la separación del trabajador y de los medios de producción. Fin de cita. Página 184. Es decir que el investigador debe vender su fuerza de trabajo a corporaciones exteriores a la universidad y que solo se interesan esas corporaciones por la ciencia en tanto que fuerza productiva rentable para la industria. Aquí este motivo de Weber será retomado luego por Horkheimer, quien resaltará precisamente este vínculo entre el capitalismo y la ciencia, la investigación científica. Entonces, el joven investigador, dice Weber, no realiza su labor con independencia, sino que los temas que investiga son puestos ya desde afuera por empresarios y a ellos debe someterse por órdenes de los directores de los institutos. Cito. El trabajador es tan poco independiente frente al director del instituto como el empleado de una fábrica frente a esta. Su situación es frecuentemente tan precaria como cualquier otra existencia proletario. Fin de cita, dice Max Weber en la página 184. Es decir, está resaltando Weber los vínculos entre los imperativos económicos del capitalismo y la universidad alemana y la investigación científica en la universidad. Cito. Los grandes institutos de medicina y de ciencias se han convertido en empresas de capitalismo de Estado. Página 184. Dependen para su funcionamiento del dinero que la industria pone a su disposición, de tal manera que el joven investigador en nada se diferencia de un proletario, aunque devenga un salario, en Estados Unidos. Lo peor, dice Weber, es que este proceso de sobredeterminación de la ciencia por la empresa capitalista, que Jorge Heimer conceptualizará más adelante, está avanzando a grandes pasos también en Alemania. Cito. Podemos ver ahora con claridad cómo la reciente ampliación de la universidad para acoger en su seno nuevas ramas de la ciencia se está haciendo entre nosotros siguiendo planes americanos. La vida universitaria alemana se americaniza, como se americaniza también nuestra vida entera en puntos muy importantes, señala Weber en las páginas 184 y 185. Esto significa, además, que el éxito de las cátedras se empieza a determinar por el número de estudiantes que se matriculan en ellas, es decir, según la cantidad de inscritos, lo cual hace que predomine lo cuantitativo sobre lo cualitativo. Bien, falta todavía un tercer elemento para comprender el diagnóstico de la crisis de la universidad alemana y que explica de forma más general ese proceso de americanización de la universidad. Y me refiero pues al proceso de racionalización, esta categoría de racionalización que tanta influencia tendrá sobre la escuela de Frankfurt, este proceso del que la universidad pues no puede sustraerse y que afecta de modo definitivo el destino de un joven investigador. ¿En qué consiste este proceso de racionalización? Y con esto entramos a uno de los puntos claves de la sociología de Max Weber. Weber responde que se trata de un proceso de intelectualización al que desde hace milenios estamos sometidos y que hoy día se puede caracterizar como una racionalización intelectualista operada a través de la ciencia y de la técnica científicamente orientada. Fin de cita, página 199. ¿Qué quiere decir esto? Weber afirma que el mundo occidental ha venido siendo sometido, desde hace milenios dice, a un proceso de creciente racionalización en el que todos los ámbitos de la vida social van quedando representados y conformados como campos de intervención técnico-prácticos y sometidos por tanto a un tipo de razón calculadora, previsora, que define el comportamiento de los agentes. La razón deviene, como lo viera después Horheimer, una mera herramienta para calcular los medios requeridos para obtener ciertos fines que son técnicamente decididos de antemano. Las preguntas ontológicas por el qué y el para qué son desterradas de la ciencia y de la investigación científica y son paulatinamente reemplazadas por las preguntas funcionales del cómo, pero no sólo en el ámbito de la ciencia, dice Weber, sino también en otros ámbitos de la vida social. Con el advenimiento de las ciencias exactas de la naturaleza, el mundo comienza a ser considerado como un orden racional matemáticamente expresable, como lo viera también Lukács, capaz de ser traducido a leyes universales por medio de la ciencia. El mundo como una máquina y la razón humana como capacitada para descubrir su funcionamiento. Weber dice que se trata de un proceso de desmagificación o desencantamiento del mundo, en el que el conocimiento del mundo ya no recurre a poderes ocultos e imprevisibles, dice, para explicar lo que ocurre, sino que, cito, todo puede ser dominado mediante el cálculo y la previsión. Esto quiere decir simplemente que se ha excluido lo mágico del mundo. Nosotros no tenemos que recurrir ya a medios mágicos para controlar los espíritus o moverlos a piedad. Esto es cosa que se logra a merced a los medios técnicos y a la previsión. Tal es, esencialmente, el significado de la intelectualización. Fin de cita, página 200, un pasaje muy importante. Bueno, pero ¿qué significa esto para la universidad y para la ciencia? Que es el tema de la conferencia. Significa básicamente que, cito, la ciencia ha entrado en un estado de especialización antes desconocido y en el que se va a mantener siempre. En nuestro tiempo, la obra realmente importante, el campo de las ciencias, y definitiva, es siempre obra de especialistas. Más adelante agrega, solo mediante la estricta especialización puede tener el trabajador científico ese sentimiento de plenitud que le permite decir, aquí he construido algo que durará. Fin de cita, página 191. Esto quiere decir que el joven investigador no tiene otra alternativa que resignarse a ser un especialista. Ya no dispone de un saber de la totalidad, como es el que hablaba Lukács. Ya no puede indagar por el sentido último de las cosas, porque ese sentido último ya es algo que no le corresponde preguntar a la ciencia, sino que debe vivir como un trabajador especializado, lo cual significa asumir la actitud de un Fachmensch, como se dice en alemán, de un especialista, de un profesional que se limita a investigar con pasión y disciplina, eso sí, dice Weber. Weber se refiere aquí, compara pues al científico con un burócrata, con la labor del burócrata, es decir, como un individuo que maneja un saber especializado y profesional, que demanda una preparación larga y dura requerida para el acceso a los cargos mediante concursos y pruebas, como ocurre en la universidad de hoy. Pues bien, esta capacitación, este desarrollo de habilidades específicas, vale claramente para el burócrata y para el científico, ya que la ciencia como tal se ha convertido en un campo racionalizado y sometido, como vimos, a la forma de acción ligada a la economía capitalista, que requiere siempre de nuevos conocimientos, de mayor división del trabajo, de mejores competencias, etcétera, etcétera. Al igual que el burócrata, el científico se ve abocado a la realización impersonal de sus tareas, que debe sin embargo cumplir con trabajo y pasión si es que quiere desempeñarse con éxito profesionalmente. Dice Weber, cito, sólo sobre el terreno de un duro trabajo surge normalmente la ocurrencia, aunque se den algunas excepciones a esta regla general. La ocurrencia no puede sustituir al trabajo, aunque a veces sea cierto que las mejores cosas se le ocurren a uno mientras fuma un cigarro en el sofá. Fin de cita, página 193. Entonces el investigador debe ajustarse a rígidos protocolos que él mismo no ha puesto y que no dependen de él. Por eso habla Weber de la despersonalización de la actividad científica y debe someterse además a esa separación entre persona y función tan propia de las sociedades racionalizadas modernas, como dice Weber. Una cosa es la persona y otra cosa es la función social en el mundo del trabajo que cumple la persona, no sólo el mundo del trabajo, sino todos los ámbitos racionalizados de la vida social. Un científico sólo puede actuar racionalmente si se ajusta a los protocolos racionales que gobiernan la práctica en su área de especialización. Protocolos marcados, como dijimos, por una racionalidad instrumental, es decir, por el cálculo, la previsión, la elección de medios técnicos adecuados para la consecución de ciertos fines, etcétera. Es, pues, la estrategia ascética a su oficio lo que marca el destino de alguien que quiere dedicarse a la ciencia, como un monje dedicado a una labor muy especializada. Weber pregunta entonces a sus estudiantes si están dispuestos a soportar transitar por este camino. Cito, todo joven que se crea llamado a la profesión académica debe tener conciencia clara de que la tarea que le aguarda tiene una doble vertiente. No le bastará con estar cualificado como sabio, es decir, como especialista, sino que ha de estarlo también como profesor. Y estas dos cualidades, la investigación y la docencia, no se implican recíprocamente, ni mucho menos, dice Weber en la página 188. Es decir, debe, el joven debe, deberá entonces investigar en un alto nivel de especialización, pero al mismo tiempo deberá ser capaz de ser profesor, de enseñar, pero sin tener garantía alguna de que tendrá éxito en ninguna de estas dos funciones. Cito, la vida académica es por tanto puro azar, dice Weber, página 190. Cita, el que alguien tenga inspiraciones científicas es cosa que depende de un destino que se nos esconde y además de ciertos dones. Página 195. Es decir, pasa como en adorno, decíamos en un video anterior. Quien quiera hacer, quien quiera aportar algo a la ciencia, tiene que trabajar con un material previamente dado, que es la investigación científica dada por otros científicos del pasado y agregar algo, agregar algo, es decir, hacer descubrimientos científicos es una cosa que demanda rigor y trabajo y que además exige ciertos dones, dice Weber. Por eso quien tenga vocación científica tendrá que recorrer un duro e incierto camino. Por eso Weber advierte, cito, distinguidos oyentes, en el campo de la ciencia sólo tiene personalidad quien está pura y simplemente al servicio de la causa. Fin de cita, página 195. Bien, una vez dicho todo esto, pues podemos entender por qué razón Weber no es partidario de recuperar el modelo de la universidad humboldtiana, tal como quería un sector de los estudiantes, tal vez en un gesto nostálgico. Decepcionados por el racionalismo del siglo XIX, por la quiebra del socialismo tras las consecuencias de la revolución rusa y por la burocratización creciente de la universidad alemana, algunos estudiantes reclamaban que la universidad no debía limitarse sólo a proporcionar conocimientos y experticias para el desempeño profesional, sino que debía ofrecer a los estudiantes un sentido de la vida, es decir, debía contribuir a la formación total de su personalidad. El atomizado saber de los especialistas parcelaba el mundo y fragmentaba al sujeto y a la sociedad, como también diagnostica la escuela de Frankfurt. Se reclamaba por tanto la recuperación del ideal clásico alemán de la Bildung, en el que la educación tenía que formar de manera integral y armónica el carácter de las personas y no solamente su intelecto. Este era precisamente el ideal romántico y humanístico de Wilhelm von Humboldt. Según él, la universidad debía proporcionar una integración global del hombre en una cosmovisión, un saber de la totalidad, en otras palabras, una cosmovisión unitaria que permitiera la formación integral de la conducta del estudiante. El conocimiento científico-social debía converger en una especie de Belt and Chunk, en una visión general del mundo, en una cosmovisión. ¿Qué tiene que decir Weber a sus estudiantes frente a esto? Les dirá básicamente, muchachos, no se engañen. El proceso de racionalización no tiene marcha atrás. El saber de la totalidad se ha perdido para siempre. Esto combatirá de antemano a la escuela de Frankfurt, que él no conoció desde luego. Lo único que les queda, les dice a los estudiantes, es asumir con valentía la fragmentación del mundo, la imposibilidad de recurrir a un sentido último de la vida a través de la ciencia. Esta ya es un saber desencantado, que no puede sino funcionar en los límites de las distintas especialidades en las que ha quedado dividida. Mensaje que sin duda desilusionó a muchos estudiantes. La ciencia ya no puede estar al servicio de un ideal humanístico de formación del individuo en todas sus dimensiones, intelectuales, estéticas, éticas y aún políticas, como creía Humboldt. Nada de eso. Ni las ciencias naturales, pero tampoco las ciencias humanas pueden ya ofrecer una visión del mundo, una cosmovisión, pueden ser ya un saber de la totalidad, ni pueden tampoco responder a la pregunta qué debemos hacer. Las razones para esto las veremos a continuación.